Saludo cordialmente a nuestro primer invitado en esta mañana, el doctor Milton Reyes, lo decía, sociólogo, politólogo, doctor en política internacional, profesor investigador del IAE. Y todo esto también a partir de la siguiente información, y me voy a una de carácter internacional que publicó la agencia EFE hace tan solo dos días. Concluye exitosamente, esto está entrecomillado, la negociación técnica de TLC entre el Ecuador y China. El presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, informó el martes que han concluido exitosamente las negociaciones de un tratado de libre comercio, TLC, entre su país y China. Buenas noticias para iniciar el 2023. La negociación del TLC entre China y Ecuador ha concluido exitosamente, escribió Lazo en su cuenta de Twitter. ¿Por qué es importante este anuncio, doctor Reyes? Se lo pregunto al empezar este diálogo aquí en el Mundo de las 6. Muy buenos días, bienvenido. Se lo planteo de nuevo, doctor Reyes, ¿por qué es importante este anuncio? La posible o ya inminente firma de un tratado, un acuerdo comercial entre los gobiernos del Ecuador y de China. Muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estamos sufriendo el menos de la sierra y aquí está un proceso de impar, creo que generalizado, pero bueno. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Este tema es muy interesante y bastante complejo, ¿no? Lo cual nos invita a pensar, no solo desde la academia, sino como conjunto, en los sectores sociales y productivos, los ventajas, las oportunidades, pero también algunos probables límites. Es un tema muy complejo, ¿no? Este tipo de instrumentos no son, no pueden ser medidos en términos de evaluaciones absolutamente positivas o evaluaciones absolutamente negativas. Entonces, vamos a hacer un, voy a tratar de hacer algunos pequeños dibujos. Creo que un primer punto fundamental que hay que entender, y que es un punto positivo para la política exterior del Ecuador, del gobierno, por supuesto también, pero del Estado ecuatoriano, es trabajar bajo esa lógica de no discriminación. Entonces, el comercio, ¿no es cierto?, como un factor de no discriminación con ningún tipo de países, es decir, el principio del tratado libre de comercio, que ha sido muy impulsado desde la lógica del gobierno, no solo se enfoca hacia algunos países, ¿no es cierto?, especialmente a los socios tradicionales, sino también se va estableciendo con otro tipo de países que dentro de la esfera internacional, ¿no es cierto?, ha generado escenarios de aparente competencia entre poderes globales, ¿no? Entonces, eso es un primer paso positivo en que el Ecuador se posiciona desde una neutralidad activa, en donde los intereses en el tema del comercio, y desde una perspectiva del libre de comercio, más allá de que uno esté a favor, no esté a favor, presenta una posición de no discriminación a ningún agente estatal. Bueno, eso es un tema positivo, creo, ya por todos lados. Segundo, tenemos que revisar que la relación China con el Ecuador en China, América Latina, se ha desarrollado en cinco movimientos, ¿no?, uno de ellos, el primero tal vez, es justamente el tema de comercio, ¿no?, el tema del comercio, inversión extranjera directa, el tema del financiamiento, con créditos también, y siempre acompañado por lo que son las esferas de cooperación y también, por supuesto, del diálogo político, que son transversales de estas dos últimas. Y el tema de comercio, por supuesto, desde el 2002 ha significado para América Latina un salto espectacular, ¿no?, y en el caso ecuatoriano se reproduce esa lógica. Ahora bien, en el caso ecuatoriano lo que nosotros vemos es que en términos de relaciones comerciales no hay una vuelta atrás, ¿no?, ¿cierto? Es decir, hay demasiados actores en el juego, demasiados sectores involucrados, demasiadas agendas comerciales y, por lo tanto, ganadores, ¿no?, ¿cierto?, que hacen que la agenda comercial de los dos países no haya una vuelta para atrás, ya lo hemos nacido, ¿no? Y, sobre todo, también lo que nos encontramos es que, efectivamente, en estos últimos años existe, sí, un déficit comercial del Ecuador con China. Esto es muy común, ¿sí? Sí, doctor, permítame ahí un instante, por favor. Son las seis de la mañana con 50 minutos. Nuestro invitado, el doctor Milton Reyes, sociólogo, politólogo, doctor en política internacional, profesor investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Justamente estamos anunciando, o digo, abordando, perdón, el reciente anuncio del presidente de la República sobre un posible acuerdo comercial, ya que estaría o sería prácticamente inminente, entre el Ecuador y China. Esto, todo esto, también analizado desde algunas aristas, como lo está haciendo nuestro invitado, el doctor Milton Reyes. En ese sentido, doctor Reyes, ¿cómo manejar el tema? Porque aquí me parece fundamental, ¿cómo manejar el tema de las asimetrías? Es decir, estamos hablando de un gigante, no solamente en Asia, sino también a escala global. ¿Cómo manejarlo también frente a un país pequeño dentro de la región y del mundo como el Ecuador? Sí, efectivamente. Entonces, lo que iba a hablar es justamente en términos de intereses comerciales. En términos de intereses comerciales nos da pistas de, justamente, nuestras relaciones comerciales que pueden ser leídas en la asimetría o tener complementariedad, pero que dirán, efectivamente, es el hecho. En términos de, digamos, de materias primas, en términos de agrícolas, etc., por supuesto, no es cierto, el Ecuador presenta grandes beneficios para ciertos sectores de la economía china, ¿no? Ahora, recordamos también que la economía china y el número de habitantes es enorme. Entonces, a veces cuando salen de mercado, un mercado de 1.400 millones no es tan así, porque las capacidades de la economía de producción no llegan de 1.400 millones de habitantes. Ahora, los productores de ecuatoriedad que llegan a una ciudad mediana, en Chus, una ciudad grande, y en la ciudad es extraordinaria. Y, al mismo tiempo, nosotros consumimos una serie de bienes tecnológicos y también bienes de capital que son necesarios y que, a lo mejor, no es cierto, según algunos estudios que se han realizado por parte de nuestros posgraduados, ¿no?, nos significa un ahorro de alrededor de un 20% en relación a esos mismos bienes frente a otros socios comerciales, díganse los trabajos de la Unión Europea, ¿no? Ahora, el problema, y eso se especifica dentro de este primer boletín, ya no lo oficial, es el problema del sector manufactura. Ahí tenemos un problema porque, obviamente, no es cierto, un productor ecuatoriano en términos de zapatos, ropas, no va a tener ninguna oportunidad. Pero de lo que devela ese primer documento, hay justamente una voluntad de salvaguardar. Yo creo, justamente, que si el gobierno lo está anunciando, hay una voluntad del gobierno, pero también yo me imagino, o maldito, sin tratar de hacer perspectiva, ¿no es cierto?, pero calculando los escenarios políticos de China, es que en este tema China va a ser flexible, siendo sensible, justamente, a comprender el nivel tan pequeño del volumen manufacturado productivo ecuatoriano, no puede competir con, ¿no es cierto?, esa capacidad, entre pocas, monstruosa instalada manufacturera de China. Ahora, nosotros podemos aprovechar ahí una oportunidad, es que también estos sectores manufactureros, digamos, que no generan tanto valor agregado como las industrias de desarrollo tecnológico y la tecnología de punta, podrían ser cooptados, ¿no es cierto?, negociados para una producción conjunta, etc., etc., en zonas económicas especiales dentro del Ecuador. Eso ya está planteado, incluso proyectado por la misma posición china desde hace algunos años. Y eso mismo ya pasó dentro de la economía asiática, del sudeste asiático, con los círculos del Ácido, que incluso llegó en últimos colectados, en los ciertos lugares, a los voladores, a China. Y tiene como que, de alguna manera, ya propuesto esta posibilidad de estos sectores manufactureros más, digamos, con menor valor agregado, irlos trasladando hacia otros sectores, hacia otros usos. Doctor Reyes, ¿el Ecuador tiene más que ganar a través de una potencial suscripción de un acuerdo comercial con China, que manteniendo las cosas en el estado actual? Es decir, a pesar de estas asimetrías y de estos antecedentes que usted está mencionando? Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? A ver, nosotros vemos desde el año... Está tapando la cámara, doctor. Sí, perdón. Gracias. Desde el año 2019-2020, vemos un repunte excepcional, ¿no es cierto?, de productos como el camarón, etc., ¿no?, el camarón, por ejemplo. Eso hace que incluso en el año 2020, el Ecuador, en algún momento, en la balanza comercial, supere, después de varios años en la balanza comercial, sus exportaciones e importaciones, especialmente en los sectores no portuoleros, ¿no? Es un dato muy interesante, ¿no?, que recogimos durante la pandemia. Entonces, sí, efectivamente hay sectores, el banano, los sectores en los sectores que van a tener una gran ganancia. En el tema de bajar de costos, bienes de capital, bienes de producción, algunos temas tecnológicos que necesitamos, no solo para la industria, sino también para las sociedades un conjunto, ¿no es cierto?, por ejemplo, computadoras, servicios relacionados a la educación, por supuesto que nos podrían beneficiar. Por ese lado, podría haber algunos beneficios. Como dije, no siempre las balanzas comerciales positivas significan que la relación esté en su óptimo nivel, ni todas las balanzas negativas significan que hay una relación asimétrica y negativa para el país que está en la posición más baja. De acuerdo. El problema es preguntarnos un tema, ¿no es cierto?, ¿cómo esa balanza comercial que va a mejorar en términos de calidad, es decir, va a haber más capacidad de exportación de varios productos y también se va a importar más, tiende a equilibrarse, pero sobre todo si nosotros generamos ahorros con una balanza comercial positiva, cómo esos excedentes que generan acumulación se interiorizan en la economía, ¿no?, en la economía nacional. Esa es una gran lección dentro del modelo de apertura mismo de China y del sudeste asiático, es que aprovecharon los tratados de libre comercio para generar un momento de acumulación que significó interiorizar los capitales, el proceso de capitalización dentro de las economías nacionales. Ese también es un reto, porque si no, simplemente tendremos unos grandes ganadores que sacarán sus capitales fuera del país y esto no significará mayor ventaja en el conjunto, sino en el sector de unicontrolitos. Eso por un lado. Y la otra gran pregunta es qué tan beneficioso puede ser relacionado a los procesos también de integración que están en curso dentro de, ¿no es cierto?, en la región. En el Ecuador, por ejemplo, tenemos, aunque muy débil, por cierto, en ciertos momentos, el tema de la CAN, el tema de cómo afectará positiva o negativamente también con esta iniciativa de vincularnos a la Alianza del Pacífico. Bueno, está ahí el caso peruano, sería de revisar si afecta. El caso de un potencial resurgimiento de una iniciativa más ampliada como lo fue en algún momento Tuna Sur o como podría ser algún otro mecanismo de integración regional que tarde o temprano se recompondrá. El tema de la CELAC, bueno, está a un nivel político, todavía no podemos, ¿cómo se llama?, evaluarlo, si es que tiene un papel en la parte económica, etcétera. Pero, obviamente, como lo que sostenía es también, este es un factor que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo se relacionará con los organismos, con las lógicas de integración regional? Doctor Reyes, permítame también preguntarle sobre un aspecto que aquí me parece fundamental, más allá del ámbito estrictamente comercial y la relación que ya existe entre ambos países y que seguramente se potenciará a través de un acuerdo comercial, valga la redundancia. ¿Qué pasa desde el punto de vista político? El Ecuador hoy en día tiene una relación muy cercana. Tal vez ahí le pediría, por favor, si puede alejarse un poquitito de la pantalla, no tan cerca. Gracias. Muy amable, doctor. A propósito de la relación que tiene con los Estados Unidos, contradictor natural de China, hay posiciones muy diversas o muy diferentes entre ambos países. Hay que considerar que el presidente Lazo acaba de venir de un viaje y reuniéndose con el propio presidente de los Estados Unidos. En ese sentido, puede haber cierta contradicción, no debería haberla, cómo manejar el tema políticamente sin que afecte la parte comercial. Sí, efectivamente. A ver, parecería ser que ahí hay unas líneas rojas dentro de esa especie de competencia, ¿no es cierto?, por el poder global. En ese caso, China no está muy interesada por sus propios intereses nacionales, ¿no? O sea, no le conviene para sus propios intereses una disputa, ¿no? Una disputa, en este caso, puramente pacífica a nivel comercial, tecnológica. De peor, una disputa de otro nivel, ¿no? Sin embargo, hay unas líneas rojas. Me parece a mí que en el caso de los Estados Unidos, las líneas rojas son el tema financiero, que ellos lo perciben como parte de un problema extensivo a una especie de seguridad nacional, es decir, no el interés de los Estados Unidos por los países de Sudamérica estén endeudados con China, podría llevar a otros escenarios. De profundización, si se quiere, de intereses políticos, incluso en temas de cooperación más profunda, en temas estratégicos, etc., ¿no? Como ha pasado en los países del África. En el tema de inversiones, no hay esa línea roja. Ya vemos que Colombia está siendo una leada tradicional de políticas norteamericanas, en términos de seguridad. Colombia ya desde ese año está en un proceso de captación de inversiones a todo nivel de China y no ha habido ninguna problemática, ¿no? Y en el tema comercio, me parece que la política norteamericana no pone ninguna línea roja y es bastante inteligente a actuar en términos de que, efectivamente, por ahí no están tanto las ganancias norteamericanas, ¿no? O sea, sí hay una... Sí hay, por supuesto, es interesante siempre la balanza comercial, etc. Pero en los Estados Unidos, sé que las grandes ganancias económicas y por lo tanto también el poder político, se da más bien en el sistema financiero internacional que está comandado por el dólar. O sea, ahí está, ¿no es cierto?, una pata de la estructura del poder norteamericano. También por eso está articulado al tema del sistema financiero y el río. Y en el lado comercial se entiende que ya las relaciones comerciales con nuestros países es tan fuerte que también ya hay grandes actores, o más bien dicho, grandes actores que se han ido convirtiendo, ¿no es cierto?, en actores no sólo económicamente fuertes, sino también jugadores políticos que entrar a disputar eso significaría resquebrajarse, es decir, ciertos grupos o bloques de fuerzas sociales, ¿no es cierto?, que conviven, ¿no es cierto?, compiten, conviven dentro del escenario de la economía y la política nacional, ¿no? Ok. Por eso decían, no hay vuelta atrás, hay tantos intereses cruzados, ¿no es cierto?, de los actores, ganadores, ganadores tradicionales que han fortalecido su interés, etc., etc., que sería muy difícil, ¿no es cierto?, plantear un escenario de reducción de comercio desde una perspectiva, si se quiere, de un actor político nacional o internacional. Permítame, doctor Reyes, ahí un par de preguntas antes de finalizar. La primera, considerando que ha habido problemas, digo, problemas de carácter ambiental, dados principalmente por la presencia de una enorme flota china, que cada año, a mediados o desde mediados de cada año, se acerca a las aguas territoriales, sobre todo a las islas Galápagos, para realizar faenas de pesca a gran escala, y esto se termina transformando también en un problema ambiental enorme por la fragilidad del ecosistema de Galápagos. ¿Cómo manejar temas como ese, también, que pudieran resultar cuestionables a la hora también de que el Ecuador muestre su imagen de defensa del medio ambiente ante el mundo, no necesariamente aquí ante los Estados Unidos? ¿Cómo manejar aspectos como ese? ¿Y cómo evitar que eso, en el ámbito de la política, pueda influir también en la parte comercial? Sí, efectivamente. Hay mecanismos, por decir, te mencionaba aquí, uno de los temas centrales dentro de las relaciones China-America-China-Latina-China-Ecuador es el tema del diálogo político, ¿no es cierto? O sea, los diálogos son muy importantes para la política internacional de China. Entonces, también dependen mucho de nuestros estados. Hay ahí de importancia, por ejemplo, de contar no sólo con mecanismos asociativos con países como los Estados Unidos, Unión Europea, sino con organismos regionales, ¿no? Y, de alguna manera, el diálogo político con la política exterior de China es posible, ¿no es cierto? Hay canales donde se puede hablar, ¿no es cierto?, respetuosamente, pero también muy sinceramente de las problemáticas que existen. De hecho, también, ¿no es cierto?, sabemos que las flotas están compuestas también no sólo de barcos chinos, sino japoneses. Estos mayormente son privados, porque a veces se confunden, ¿no es cierto?, que todas las empresas en China son públicas, ¿no? El 70% o más son empresas privadas. Entonces, China puede ser un intermediador, pero nuevamente también depende de nuestro estado el cómo saber negociar, de ahí de las necesidades del estado justamente y nosotros dentro del Instituto de Alto Estudio Nacionales lo que promovemos es tener ir formando a tomadores de decisiones que apoyen a comprender, conocer y procesar estas problemáticas con países, con una tradición civilizatoria compleja para nosotros, ¿no es cierto?, como en el caso chino. Pero también necesitamos efectivamente fortalecer mecanismos de integración, porque no es lo mismo, claro, un solo país, ¿no es cierto?, que tener un bloque que nos respalda. Entonces, son algunas dimensiones. Yo creo que es posible porque existen los canales de diálogo, los canales de diálogo están ahí y lo que hace falta es establecer medidas adecuadas de diálogo y de diálogo respetuoso, pero absolutamente sincero. Ok, y la pregunta final para el doctor Milton Reyes, nuestro invitado esta mañana, sociólogo y politólogo. ¿Cómo trabajar temas como el de la letra chica? Aquí se lo digo entre comillas, es decir, cómo generar mecanismos de transparencia para que todos los ecuatorianos puedan saber qué es lo que se está suscribiendo con el gobierno de China, cómo sacarle el mayor provecho a eso y también cómo evitar que un gigante en el mundo, quizá en la misma línea de lo que le pregunté hace unos minutos, pueda terminar ganando más de lo que pudiera ganar el Ecuador. Es decir, ¿cuáles deberán ser los pasos que deberán adoptarse de aquí en adelante, ya una vez llegado a acuerdos entre ambos países, para que ya la suscripción del documento final se ajuste a lo que efectivamente esperamos nosotros como ecuatorianos? Sí, ahí nuevamente tenemos varios niveles. Uno, ¿no es cierto? Necesitamos que la... Cosas muy básicas, incluso como el tema de la traducción del español y del chino, esté perfectamente aceitada. Es decir, necesitamos tener la asistencia, ¿no es cierto?, de traductores nativos de China, pero también de Ecuador, que, ¿no es cierto?, manejen efectivamente el idioma con tal precisión que los dos documentos sean absolutamente iguales. Porque sí ha habido casos en el que ha habido diferentes pequeños desajustes de la traducción y después esto lleva a problemas. Parece anecdótico, pero es así, en términos de negociación es así. Por eso el tema normativo tiene que ser tan preciso. Necesitamos, por otro lado también, aunque a pesar de que hay estos avances, ¿no es cierto?, dentro de la perspectiva china, la negociación sigue no solo antes de la firma, no solo cuando se firma, sino después de la firma. Eso es parte de la cultura tradicional de negociación china. Por lo que nosotros necesitamos que el gobierno y el Estado, más que el gobierno, que el Estado, cuente con un grupo de expertos, ¿no es cierto?, que tengan esta capacidad de comprender los mecanismos de negociación china y la cultura de negociación china, ¿no es cierto? Tenemos ya algunos especialistas que se han formado ahí, ¿no es cierto?, en el ámbito empresarial, comercial, de trabajo más del lado político, de relaciones internacionales un poco más amplio, pero hay que hacer un ejercicio, no necesariamente de invitar a los que trabajen dentro del Estado, pero que estén articulados, acompañando, por supuesto, a las iniciativas del Ecuador. Ese es un apoyo que necesitamos. No podemos basarnos en prestigiosos ecuatorianos que conocen temas de negociación, pero a lo mejor han estado vinculados a otras prácticas, a otros, ¿cómo se llama?, a otros procesos de negociación con otros países. No es lo mismo. Aquí necesitamos, ¿no es cierto?, una inteligencia cultural bastante altamente efectiva, ¿no? ¿Cómo no? Es eso por otro lado. Y me parece a mí que sí es necesario que los grupos, no solo económicos, sino también la sociedad, tenga algún tipo de acercamiento, de veeduría sobre el tema, pero para eso también se necesita que el gobierno tenga la sensibilidad de visualizar los acuerdos que se están construyendo para que, de alguna manera, estos puedan ser dialogados, discutidos, y en ese sentido legitimados para que cuando se llegue a un acuerdo, ese acuerdo llegue de una manera legítima y no de una manera impuesta, que sería para que es un lugar no solo políticamente para el gobierno, sino para la propia China. Claro. Dada la política internacional, ¿no es cierto?, donde justamente se habla mucho de los intereses chinos en términos negativos, etc. Entonces, si no hay ese proceso, podríamos llegar a un escenario en donde el acuerdo no sería legítimo y sería perjudicial políticamente, tanto para el gobierno, pero también para la propia China. Bueno, puede parecer un tema muy complejo, a ratos denso, pero es necesario abordarlos, es necesario generar opinión pública respecto a materias como esta. Estamos hablando de una negociación como un país enorme, el potencial de intercambio en materia comercial también es enorme, así que bien vale la pena dedicarle unos minutos y un espacio al tratamiento de temas como este. Doctor Reyes, nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, por, a pesar de estar enfermo, afectado por una fuerte gripe, darse un tiempito también para explicar un poquito más de esto. Muchas gracias a ti, Néstor, por la invitación y un simple gusto. Gracias, gracias a nuestro invitado en esta mañana, el doctor Milton Reyes, sociólogo, politólogo, doctor en política internacional, profesor investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Estoy hablando acerca de la posibilidad de un TLC, ya una suscripción final con el gobierno de China.